¡Hola cuties! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya empieza este mes espectacular del amor y la amistad y nosotros ahora les tenemos un video súper especial y es cómo puedes utilizar los outfits, los diferentes outfits y cuáles son los outfits ideales para diferentes citas para ir al cine, para tomarte un café, para ir a cenar así que espero les guste, comenten después cuál fue su outfit preferido y vean si pueden unir cualquier cosa de su closet para adecuar ese outfit perfecto para la cita perfecta así que esperamos les guste y nos vemos pronto Bueno cuties, este outfit es súper pero súper pero súper adecuado para ir a una cita, para tomar café, para comerte un helado para lo que tú quieras porque es súper romántico es para salir con tus amigas o incluso en una cita con el chico que te está invitando a salir, que te está cortejando como tú quieras, pero es súper adecuado ya que la falda tiene flores es muy romántico, los botines le dan un toque muy moderno y muy trendy y la camisa por supuesto que es un must have Este outfit romántico lo puedes encontrar en Poole Bueno cuties, este outfit es súper sexy, es súper como atrevido especialmente por los sacones ya que el vestido es un poco hippie que esa tendencia viene muy pero muy trend en esta temporada entonces la puedes utilizar ya sea con botines nosotros hemos escogido en esta ocasión unas sandalias de tacón alto para que puedan ser un poco más atrevidas y puedes ir al cine con esta opción y así de esta manera conquistas a tu cita El vestido que podemos ver ahorita lo puedes encontrar en Poole and Bear Bueno cuties, este es mi outfit preferido, se los tengo que decir esta bermuda que tiene flores, estampado de flores, es muy romántica, es muy valentine tiene los colores de valentine y me encanta la camisa la camisa tiene un mensaje hasta subliminal para que puedas invitar al chico o para que puedas salir con tus amigas y por supuesto la chaqueta de polipiel no puede faltar dándole un toque muy pero muy a la moda y un poco más atrevido y los sneakers me fascinan ya que tienen hasta un mensaje start y stop así que puedes utilizarlos y te vas a ver súper a la moda Puedes encontrarla en Zara Cuties, este outfit es de lo más romántico que pudimos escoger en Zara es súper precioso, es súper romántico, es súper sweet pero siempre tiene un aire y un poquito de atrevimiento es súper adecuado para salir a una cita ya sea a cenar o tarde noche y puedes llevarlo ya sea con tus amigas o incluso llevarlo con una cita que tú quieras enamorar por completo porque tiene mucho pero mucho de toque romántico Cuties, este outfit es perfecto para cualquier persona pero para cualquier cita también ya sea con tus amigas y van a salir en una noche de chicas o ya sea con tu cita o con tu novio para que puedas enamorarlo muchísimo más es un color que está súper de moda y también es el mono que es una tendencia espectacular y que no pasa de moda y que se ha hecho mucho más fuerte en las últimas temporadas Puedes encontrarlo en Zara a mí me encanta yo lo compré sin dudarlo y es mío así que puedes encontrar el tuyo ahí Bueno Cuties, esas fueron las ideas de los outfits esperamos les hayan gustado no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arrobablog.omg en Twitter como arrobablog.omg-bajo en Pinterest como omg en Facebook como blog.omg y no se olviden suscribirse al canal para seguir viendo todas las ideas y todos los videos que tenemos para ustedes Besitos Cuties, bye!